El astre, esta piedra, se libera. Entonces, él sabe que le digo la razón. Que tengo razón, le digo la razón de la existencia de muchos puristas que ahora desean caminar por el lado correcto de la historia. Así es de que estoy de sus órdenes y alguna pregunta. ¿Cuántas personas son las que plantean que estén vigilando estas 7 mil casillas que al final de cuentas son críticas para ustedes? Son 7 mil casillas críticas. Queremos cubrir las 30 mil de las circunscripciones, las 12 mil de la 4. Pero estas críticas que son 7 mil, cuando menos, nosotros tendremos la responsabilidad de tener un propietario de los platicando menos. Estoy hablando de 15 mil personas que necesitamos y que hagamos un llamado para que se puedan incorporar abogados, estudiantes, universitarios, personas amas de casa que nos puedan ayudar a cuidar y a defender el voto el día de la elección. ¿En esas 7 mil nada más? No, no, vamos a cubrir las todas. ¿A las 13? Todas. Pero es un trabajo especial que está realizando ya el partido. Este es el refuerzo de estas 7 mil. Pero vamos a cubrir las 12 mil. Pero estas 7 mil son...